¡Hola! Bienvenidos a Free Sample & Free Estab Esta vez me llegaron dos cajas de bebé Están súper chulas Pero quiero hablarles primero de la caja de Walmart gratis Que les llega a las madres Les voy a enseñar lo que contiene Esta caja contiene estas cositas que me trajo Totalmente gratis, ni chipping, ni nada, todo gratis Trae un bobo, no sé cómo le dicen ustedes Un chupo para el bebé De Dr. Brown Trajo una botella nueva de Dr. Brown Y me trajo una cremita para el bebé para Rush Y también me trajo un Baby Dove Skincare Muy bonito Y me trajo también unos Pampers Hoggy De size 3, si no me equivoco Y me trajo un hidratante o algo así Algo que tú echas en el agua y te lo tomas Y es muy bueno Entonces trajo esto, Baby Gripper Para mi bebé Y trajeron estas cositas así como que con gratulations Yo quiero hacerles este video y les voy a enseñar cómo ustedes lo van a obtener Porque hay muchas personas, yo me confundí Yo, esta es mi segunda caja que yo cojo de Walmart Y yo me confundí porque yo dije, ay pero vi el link Porque yo estoy pidiendo un link Y cuando veo era distinto, así que voy a hacerles un video donde ustedes podrán ver cómo obtenerlo gratis y fácil Aquí me trajo esto Este papelito Este Este Son promociones de lo que me trajo adentro Y este También trae esto que son unas cartitas No quiero abrirlas porque la verdad pues Este Son unas cartitas que hice un mes, dos meses, tres meses Pero hay cosas que yo no voy a utilizar de aquí Y por lo tanto Lo voy a guardar para regalarle esta caja a otra mamá que lo puede usar Así que les estaré dejando en este video Lo que sería Todo de cómo obtener las cosas gratis Y Me llegó esta cajita Que quiero también para que ustedes vean cómo obtener las cosas gratis Todo está en mi grupo Así que yo les voy a dejar el link del grupo Porque literalmente no puse el link del grupo bien Esta cajita les va a encantar Trae leche de empanil Pero esto sería para otro video Ok, aquí les enseñaré cómo obtener la caja de bebé gratis De Walmart Ok, como verán a continuación Vamos a bajar Y aquí les aparecerá crear un registro Ahí le darán Y a continuación les enseñaré Dónde podrán obtener la caja de bebé gratis Ahí Pero primero, primordialmente es crear una cuenta con Walmart Y crear un registro de bebé Ok, como aquí verán dice regístrate Pero lo que haremos a continuación es crear una cuenta nueva en Walmart Ok, aquí bajaremos un poquito hacia abajo Te va a decir regístrate pero no te vas a registrar Lo que vas a hacer es que vas a crear una cuenta nueva Y más abajito te va a decir Ahí te va a salir lo que vas a llenar Crear contraseña Pone tu Gmail, tu nombre Y luego le vas a dar a crear una cuenta A continuación te va a salir felicidades Por el bebé vamos a registrar Te vas a poner tu nombre, el pila, tu apellido Y lo que te pida la página Ok, cuando hagas esto le vas a continuar Y cuando te salga a continuar Te va a salir otra página Que te preguntará Cuando se espera que llegue tu pequeño Y vas a poner la fecha requerida Que tú creas que va a llegar tu pequeño Ok Lo haces, lo pones y luego lo dejas continuar A continuación te saldrá esta página Donde tendrás que poner tu dirección Pones tu dirección Y luego le darás a continuar Luego en la página de continuación Te preguntará si quieres registro público o privado Es tu decisión como quieras Última porque realmente no vas a terminar usando registro Le darás a continuar Y luego te va a salir Esto es lo más importante Aquí es la parte importante Ok, dice compartir este registro Le vas a dar a compartir este registro Este link es el que vas a copiar Y te vas a quedar con él Luego vamos a volver otra vez Para la parte de atrás Donde dice lo de la caja de bebé Y aquí les enseñaré Cómo funciona todo esto Ok, aquí está Vamos a meternos a la parte de abajo Donde dice caja de bienvenida gratis Y le vamos a dar Luego lo que vamos a hacer Es que te va a salir baby registro Y si no lo encuentras Búscalo como baby registro Para que puedas meterte Ok Lo más importante aquí Es que ellos te van a pedir un URL Que es lo primordial Ahí está el URL El URL que vamos a poner ahí Va a ser el que nosotros copiamos De la otra página Donde estamos creando un registro de woman Eso es lo más importante Si no tienes ese URL Tienes que crearlo Eso es el principal paso Por eso que empecé desde ahí Ok Como van a ver aquí Le damos a pegar al URL Que cogimos del registro de bebé Que nosotros creamos Y eso sería todo Ahí vas a poner tu nombre de pila El apellido Tu fecha de nacimiento Y todo Eso es muy importante Les voy a dejar otra vez El video Para que ustedes entiendan Como tienen que hacerlo Y como o que van a utilizar Les voy a poner por ahí Por encima Para que ustedes vean Cuál es el URL Que ustedes necesitan Por el ahí No es el de woman El de arriba No es el que yo te enseñé Ok Como ven Ellos te piden código postal Y toda esa información Quiero que sepan Que esta casa Solamente la dan una vez Yo la he conseguido dos veces Porque cambié de dirección Bueno Estaba en otro apartamento Y me mudé Ok Mira Antes de que se acabe este video Te lo quiero explicar de nuevo Para que ustedes entiendan Y Si no lo entienden Lo vuelven a hacer Y vuelven a escuchar el video Para que ustedes Puedan obtener su caja gratis Ok Esta sería la página de Walmart Que es Baby Regist Welcome Bus Ahí es donde te vas a meter Para obtener tu caja gratis Luego Te vas a meter En el registro de bebé Que tu creaste Ahí es donde dice Compartir este registro Le das Ahí mismito Y ahí te va a aparecer El link que tu necesitas Para pegarlo Vuelvelo otra vez Atrás a la página Y pegarlo Donde te piden El URL Que tu vas a mostrar Ahora mismito Ok Aquí estamos de vuelta En la página De Baby Regist Lo que va a suceder Es que te piden un URL Y ese URL Es el que tu vas a necesitar Para poder obtener Las cosas gratis Porque me ha pasado Que lo pongo mal Y Pongo toda la información Mía bien Y me dice que no Entonces Hágalo como yo le dije Para que ustedes puedan Obtener su cajita gratis Y sin ningún inconveniente Espero que les haya gustado el video Y que les haya servido de mucho Si tienen alguna pregunta Por favor Escríbeme en comentarios Y todo Para que yo les pueda contestar Y los pueda ayudar No puedes tener padres Abuelas Lo que sea Lo que necesitan Es vivir en Estados Unidos Para conseguir esta caja Muchas gracias Por ver el video